En los días de sombras y más, una voz cesó sin temor Un líder que cruzó los mares entre dos soles, en su caminata y su valor Caminata de sol a sol, huella eterna en cada rincón Amado y odiado siempre en tu verdad, tu nombre vive en el Perú Entre abrazos y rechazos se forjó tu destino sin igual Del imperio del sol naciente a las tierras del sol imperial Caminata de sol a sol, huella eterna en cada rincón Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Hoy se apaga tu voz, pero no tu lugar Tus soles brillan y te van a recordar Caminata de sol a sol, huella eterna en cada rincón Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Amado y odiado siempre en la verdad, tu nombre vive en el Perú Gracias.